Los consumidores de los juegos de Tecmo Koei y sus subsidiarias ya estamos acostumbrados a que hagan crossovers entre sus propias franquicias u otros productos ajenos. Se trata de una estrategia de marketing que es santo y seña de la marca, por la que han acabado haciendo un Dynasty Warriors con los mechas de la saga Gundam, metiendo a luchadores de varias sagas en el último Dead or Alive o vistiendo a sus protagonistas de diferentes animes y sagas conocidas. La estrategia del crossover resulta bastante eficaz, aunque pueden acabar saliendo productos con una localización bastante específica. Aquí en Occidente, por ejemplo, nos encanta como Netherrealm mete en la misma arena a Jason y a Predator para que se den de hostias. Aunque luego hay casos como la saga Marvel vs Capcom o Super Smash Bros, que triunfan en todo el mundo, son más bien casos aislados. La verdad es que esta práctica se lleva bastante en productos nipones, que pocas veces nos llegan al mercado europeo y cuando lo hacen, cuentan con una pésima distribución y sin traducción a otro idioma que no sea el inglés. Unos meses después de su salida en Japón, nos llega Warriors All Star, un musu bastante característico que reúne a toda la familia de videojuegos de Tecmo y enfrenta a personajes de distintas sagas, como Dynasty Warriors, The Tor Alive, Atelier, Night Show of Azure y hasta Nioh. Warriors pretende ser un título cuyo principal atractivo es el fanservice para la comunidad japonesa. Aun con esto, no descuida el resto de los apartados del juego. Si es cierto que los fans del género musu reciben obras de calidad cuentagotas, su fórmula está bastante manida y muchos de los últimos títulos que hemos tenido ocasión de jugar dejan bastante que desear. Por suerte, Warriors All Star sorprende. Cada uno de los personajes está muy diferenciado del resto. Los desarrolladores han puesto todo su empeño en que mantengan movimientos característicos para que parezca que simplemente los trasladamos de un juego a otro y el resultado es bastante bueno. La campaña se plantea de la siguiente manera. Escogemos primero a qué personaje protagonista querremos llevar. Este vendrá acompañado por dos personajes de la misma franquicia. Tendremos un mapamundi que estará cargado de misiones desde un primer momento. Estas misiones serán variadas para no caer en la repetitividad y se diferenciarán en los objetivos a complementar y en la recompensa de las brismas. Podremos encontrar misiones de defender aliados, de proteger puntos a la vez que capturamos bases enemigas e incluso de reclutar personajes del juego para luego poder utilizarlos. Al realizar cada misión, se nos premiará con experiencia, objetos y dinero. Podremos ir subiendo el nivel de cada personaje y el de su afinidad con otros miembros del grupo. Además, iremos desbloqueando nuevos movimientos para ampliar los combos. También contaremos con un sistema de cartas que mejorarán características pasivas de los personajes y les añadirán habilidades que usar en el campo de batalla. Utilizando el dinero del juego, podremos ir combinando estas cartas o añadiendoles atributos para mejorarlas, para que no todo se quede en la arena de combate. Y no me preguntéis por qué, pero hay un baño en la que podremos encontrarnos a compañeros para darnos un chapuzón juntos y el juego te contabiliza las veces que has ido por cada personaje. En fin, los combates son frenéticos y divertidos y disponen de varias opciones. Cada personaje dispone de combos con finishers distintos que podremos utilizar según nos convenga. Ataques que podremos cancelar con el botón de salto para poder alargar los combos. También podremos ejecutar un superataque en cuanto se cargue la barra correspondiente. Estos suelen abarcar una gran área y hacen mucho daño, así que convendrá recargarla lo antes posible. El juego nos da la opción de llamar a un compañero al estilo TAG para que ejecuten un movimiento en área. Me ha recordado bastante a la mecánica de los Naruto Ultimate Ninja Storm, además que el juego de por sí tiene bastantes rasgos de brawler. Sobre todo en los enfrentamientos con héroes, que son bastante épicos y le añaden un gradiente importante de dificultad a la pelea. Una característica curiosa es la de un modo en la que te vuelve completamente invencible. Se llena la pantalla de enemigos y se activa un temporizador y un contador de muertes, para ver cuantos enemigos de baja vida somos capaces de eliminar en ese momento. También servirá para alcanzar el bravery. Se trata de un estado en el que nuestros compañeros actuarán de manera automática al nosotros finalizar un combo, para añadir un ataque más. Como suele ocurrir en los juegos de la compañía, el diseño de los personajes está cuidado al detalle, sobre todo en los héroes, y aunque el nivel de texturas de los escenarios no sea gran cosa, pasa desapercibido gracias al espectáculo de luces que resultan los combates en hordas. Por su parte, la banda sonora conserva varios de los mejores temas de cada juego, por lo que será una delicia para los fans. Por último, añadir que no es un juego relativamente sencillo. Hay enfrentamientos que costarán, a pesar de estar en el nivel mínimo recomendado en cada misión, y además los héroes enemigos quitan mucha vida. Sin embargo, la diferencia de niveles se nota. Esto significa que hay un buen escalado de niveles, por lo que las estadísticas habrá que tenerlas en cuenta. Sin querer reinventar la rueda del género, el juego de Tecmo cumple prácticamente en todos sus aportados, y se torna en un título de referencia para los musu de esta generación. Quien crea que el género está condenado al fracaso, Warriors All-Star demuestra lo contrario gracias a una jugabilidad pulida y un plantel de personajes que encandilará al más fan. Esto es todo por ahora, dadle like si os ha gustado el vídeo y suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad visitarnos en la web Revista FS Gamer y en nuestras redes sociales, arroba Revista FS Gamer en Twitter, FS Gamer en Facebook, escuchad nuestro podcast Level Up y difundid la palabra del Ludus. Un saludo a todas y a todos y nos vemos en el próximo vídeo.